Controles muy estrictos de la policía de la provincia, controles en moto, o mejor dicho, de motos. 177 motos secuestradas, 177 motos secuestradas y 72 detenidos. Anoten estos datos. Ayer, 24 horas, 177 motos, 72 detenidos. Se realizaron en distintos puntos de la ciudad. Las motos registran pedidos por causas judiciales, infracciones y delitos. Las personas detenidas tenían causas y otras tenían armas de fuego o si no tenían réplicas. Claro, así es mucho que se hacían controles, justamente ayer... Justamente nosotros hablamos esta semana de esto con el caso del lunes, ¿no? Correcto. Con el caso de la pareja, de la parejita. Sí, señor. Al otro día, la policía sale y hace estos controles durante 24 horas. Y estos son los resultados. Solo un día. Solo en un día. Solo en un día. Quiere decir que los controles son efectivos en buena hora, ¿no? Que la policía esté actuando y lo vemos con muy buenos ojos. Ayer vi varios retenes acá en la zona. Ajá. En distintos sectores, ¿no? Sí, sí, en varios lugares de la ciudad. Alto Verde, cerca de Spilimbergo, cerca de Circunvalación. Sí, en zona sur también. Separado, en la zona sur, separado por 10, 15, 20 cuadras, la policía trabajando, controlando autos y motos. Perfecto. Bueno, la policía... Mirá los resultados, Lagarto. Exactamente, muy buen resultado. Muy buen resultado. 177 motos secuestradas y hubo 72 detenidos. Muchísimo. Todos con antecedentes, con armas, de todo, ¿no? De todo. Bueno... No, porque le falta solamente el carnet. Positivo, positivo y eficaz el control que ha hecho la policía. Bueno, muy bien. 10 de la mañana con 36.